Daniel, ¿cómo vas? Buenos días. Hola, Sergio. Maravillosamente bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Amigas, amigos, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de esta hora. Se trata de Daniel Coronado, quien en el día miércoles resultó ganador del Festival Internacional de la Canción en Uruguay. Y, bueno, muy contentos, por supuesto, Daniel, de poder tenerte por aquí, un músico de origen barquisimetano, ¿no? Bueno, técnicamente soy larense, pero mi natalicio es caroreño. Yo nací en mi pueblito de Carora, famoso por... Ah, ok, ok. Pero cerca, porque estás cerca, más o menos. Estoy cerca, sí, a 45 minutos en carro. No, perdón, hora y media. Hora y media. Qué bueno, qué bueno. Estás solita en Uruguay, ¿no? Estoy en Montevideo en este momento. Me encuentro en Montevideo, sí. Bueno, me han hablado muy bien de ti, Daniel, de todo tu trabajo. La verdad, yo vengo, te vengo a conocer a raíz de esto que pasó, pues, en el día miércoles, lo que fue tu presentación en el Festival Internacional de la Canción en Uruguay. Pero bueno, me han hablado de tu trayectoria a lo largo del tiempo, pues, me comentan incluso que eres profesor de música allá en el ARA, ¿no? Sí, yo trabajo en el Sistema de Orquestas, Sistema Nacional de Orquestas Juvenil Infantiles de Venezuela. Actualmente estoy a cargo de una agrupación que se llama Ensamble Lara Somos, que forma parte dentro de lo que es el programa de educación especial en el Sistema de Orquestas. Y bueno, con esta agrupación nosotros nos dedicamos a hacer música venezolana fusionada a distintos géneros. Fuera de eso, soy, como tú bien sabes, soy cantante, soy músico, trompetista. Y pues bueno, feliz de haber representado a un tema en Uruguay, en el Festival Internacional de Punta del Este de la Canción, que se llama Estar Junto a Ti, que técnicamente no es de mi autoría. El tema lo compuso un gran compositor de mi ciudad que se llama el señor Ramón León Rivero, que él realmente es el merecedor de ese galardón por ser la canción ganadora de ese festival. Pero a mí como intérprete, pues, me toca asumir la cara del tema porque permite que el intérprete pueda asumir esa responsabilidad de llevar a buen puerto un tema como ese. Y pues no sabía que iba a suceder esto y pues llegar al primer lugar entre 15 países donde los resultados incluso estuvieron por décimas. Entonces, de verdad que es una bendición. Daniel, por supuesto que para poder llegar hasta donde llegaste en Uruguay, tuviste que pasar primero por todo un proceso interno en Venezuela. De hecho, se realizó también una eliminatoria en el país, ¿correcto? Sí, así mismo es. De hecho, esa eliminatoria se realizó en mi ciudad, en Marquisimeto. Y bueno, participamos alrededor de 10 temas de personas de mi ciudad y personas de otras ciudades del país que estuvieron pues concursando y pues mostrando el talento de nuestros grandes compositores venezolanos. Y bueno, como te dije, pues... Ya va, que creo que se nos guiñó allí la transmisión. Conversamos, amigas y amigos, con Daniel Coronado. Él es un joven músico y cantante quien obtuvo recientemente el primer lugar en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en Uruguay. Retomamos la conexión, ya estamos de nuevo aquí, que se nos puede repetir, Daniel. Mira, Daniel, ¿de qué habla este tema? Porque, a ver, quiero saber un poco acerca de lo que fue el festival. Lo que se premia es la canción y, por supuesto, su interpretación, ¿no? Sí, hay tres premios en el festival. No son tres premios de tercer, segundo y primer lugar, sino que son tres premios independientes. Se premia el mejor video. Todos los participantes tenemos que participar en mandar un video para el canal de YouTube del festival y allí unos jurados expertos en cine y todo. Ellos se encargan de evaluar. Este es el mejor videoclip del año del festival. Está, pues, el artista más popular que se definía votando en una página, en una página oficial del FIC Punta del Este. Y el premio, que en este caso es la canción ganadora del festival, que es la que en este momento, como te comentaba, resultó ser ganadora, que es el tema Estar Junto a Ti. Yo, como intérprete, pues, recibo, recibí un diploma como parte de lo que fue los arreglos musicales de la canción. Obviamente el trofeo de la canción como tal y, pues, el diploma para el compositor, que sin su melodía, pues, sin su trabajo. Yo no hubiese llegado a esto y no hubiese tenido la exposición que en este momento no nos está haciendo encontrarnos en esta hora tan bonita hoy. Claro, claro. ¿En qué se inspiró Ramón para escribir esta canción? Mira, ahí quería llegar. Eso es una historia muy bonita y muy interesante. De hecho, ojalá él pudiera estar aquí viendo la transmisión, porque de hecho lo hemos conversado en varias oportunidades. El tema del festival no iba a ser Estar Junto a Ti, iba a ser otro. Eso es la historia bonita de la vida. Cuando yo me pongo en contacto con él, porque él no tenía un intérprete para representar su canción, él me manda un tema, inicialmente, que se llama No quiero fallarle al amor, se llamaba el tema. Y él me lo mandó con su guitarra y yo cuando escuché el título yo dije, oye, si ese tema no gana, me tiro de un risco, ¿no? Ese título. Y bueno, cuando escuché el tema, yo le dije a mi amigo Ramón, le dije, mira Ramón, yo voy a ser sincero. Yo como intérprete voy a buscar la manera de hacer mío el tema, de hacer lo mío, pero no te prometo que pueda conectarme al todo, porque el tema no me da, no me toca la fibra como para representarlo y para competir. Entonces yo le dije, pero lo que me da risa es que yo no tenía mucha confianza para decirle eso. Y bueno, voy a arriesgarme, voy a ser un poco honesto, ¿no? Le dije, ¿tienes otro tema para escuchar? A ver si puedo cantar. Y cuando él me canta, me manda una, sí, 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 me dijo, casualmente yo ayer grabé algo en el colegio, o sea, así por echar broma. Ajá. Y cuando él me presenta la primera frase del tema, yo dije, este es mi tema. Y yo lo asumí como mío, en el sentido de que lo siento como mío al hacerlo. El tema básicamente viene a raíz de, porque mi amigo Ramón, él estuvo trabajando en un colegio en Perú. Mira, Daniel, disculpa que te interrumpa allí. Lo que pasa es que estoy viendo que el propio Ramón está conectado y estaba tratando de aprovechar a ver si podíamos... Ah, si lo ponemos. Si podíamos también, bueno, tenerlo un ratico aquí y conversar con él también, porque bueno, él también fue vencedor de este festival. Aquí estoy tratando de buscarte. Ramón, déjame invitarte. Acepta la invitación y estamos un ratico contigo también para que nos comentes tu apreciación y, por supuesto, lo que significó para ti como compositor de este tema. Pero igualmente, bueno, creo que no tiene conexión o tiene problemitas allí para conectarse. La canción que se expira entonces, que te interrumpí, discúlpame, Daniel. Bueno, esperemos que Ramón diga hola y cuando diga hola, pues... No, 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 no. Creo que no aparece. No importa. Continúa tú, Daniel. Adelante. Bueno, él comenta que ellos, los profesores, estaban reunidos entre sí y había una profesora que estaba muy buena y cuando ella pasaba sentía su olor, el perfume y era muy bonito andar. Y ellos comentaban entre ellos, oye, mira, que bien huele esa profesora. O sea, cuando él comenta eso con sus amigos, él se va al piano inmediatamente a escribir una melodía. O sea, fue como que era inmediato. Y ahí es donde sale... Verte llegar con tu perfume al viento. Porque es eso, o sea, es el olor de una persona que sabe que se ve muy bien. Me hace dudar si estoy vivo, estoy muerto. Una metáfora en ese sentido. Y a raíz de ahí es que viene la canción y de ahí es que, bueno, el maestro Ramón pues la desarrolló de una manera que, como yo le dije, hermano, ese tema yo me conecto de pe a pa. Y aposté por él y me salió bien la apuesta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, de verdad. Mira, te preguntan aquí, hay personas que me comentan que por qué está usando gafas oscuras. Les cuento, nuestro invitado es un cantante invidente. Razón por la cual usa sus gafas. No crean que está siendo irrespetuoso conmigo en absoluto. Aquí está mi sotipo. Sí, así es, así es. Perdón, pensé que estas gafas eran más claras. No te preocupes, no te preocupes, por favor, imagínense. Eso, bueno, como ustedes pueden ver, no ha sido para nada un impedimento en absoluto para que Daniel logre lo que ha logrado hasta ahora con su talento. Miren ustedes todo lo que hace, Daniel. Profesor, cantante, ahora representante de Venezuela. Daniel, no fue fácil tampoco, estuve buscando información y vi que inclusive estabas hasta en algún momento solicitando colaboración de las personas para que llegaras hasta donde llegaste allá en Uruguay, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, eso también es un apartado que voy a aprovechar en este programa. Tuve mucha gente para agradecer el infinito amor de personas dentro y fuera del país para poder llegar a... Llegué, tuve que abrir una campaña de Ghostival. Te cubre toda la parte interna, que es la comida, los hospedajes, los transportes, pero no cubre el pasaje para ir al sur. Y pues con ayuda del sistema de orquestas, con ayuda incluso de la institución del SAIME, porque incluso lo que no saben la gente... Uy, se va que se nos fue un poco la transmisión. Si el señor permitía que llegara el día... Perdón, que te interrumpa. Ya, Daniel, disculpa que aquí se nos fue un ratito la... Daniel, se nos fue un ratito la transmisión. Tuviste problemas con el pasaporte, que estabas diciendo. Sí, tuve problemas con el pasaporte porque estábamos... Yo tuve la cita tarde y con el sistema de orquestas, como mi aliado de mi empresa, estuvimos tratando de que el pasaporte saliera previo a mi viaje. Y se logró, se logró de verdad que fue una labor difícil, pero logramos traer mi pasaporte. Y lo que la gente no sabe es que estuvo un día antes del viaje. Y fue una cosa muy emocionante porque yo le decía al señor, yo le decía, bueno, señor, si tú, sin tu voluntad está que el pasaporte llegue antes de viajar, así sea horas, pues estaré agradecido por eso. Y la verdad es que fue una gestión impecable la del sistema y la del SAIME para apoyarme con eso. Claro, claro. Pero imagínate, qué bueno, te llegó justo un día antes. O sea, que todo estaba, como quien dice, predeterminado para que lo hicieras y, bueno, y ganaras. ¿En algún momento te pasó por la mente eso, ese momento del triunfo, Daniel? ¿Lo soñaste? No. ¿Lo pensaste? No, la verdad, ni así. Porque por algo uno hizo todo el trámite, ¿no? Pero no lo pensé, porque como es un festival de canciones, no es de cantantes, entonces impera mucho el criterio subjetivo en el jurado. Y mis compañeros participantes de los distintos países hicieron un trabajo excepcional. O sea, ya aquí no vamos a un tema de cuán bien cantas o de los recursos que tienen, sino del tema que más conecte con el jurado y con el público, en todo caso. Y pues cuando me dieron ese galardón, el tema que representé, se llevó ese galardón, pues para mí fue una emoción tan grande. Yo no soy de llorar en público, pero me tuve que echar a llorar porque fue mucho. Pero por Dios, imagínate, demasiado espectacular fue eso. Ese momento fue muy bonito, que gracias a Dios por ahí me llegó y lo pude reproducir a través de mis redes. Espectacular. Aquí tengo a Ramón. Ramón, Ramón, ahora sí como que apareció. Vamos a ver si puedo ir con Ramón. Ramón, vamos a darte unos minutos porque quiero ya, bueno, ya voy a ir cerrando, pero vamos a ver si te tengo por aquí. Ajá. Ok, Ramón. Vamos a ver, Ramón, si tenemos chance de hablar contigo. ¿Cómo te he buscado por aquí hoy? Acepta la invitación, Ramón. Y ahí está, ahí está, ahí está, ya está. Ahí está, Ramón, buenos días. Aquí tengo a Ramón. Ramón ahora sí como que apareció. Vamos a ver si puedo ir. Hay un delay, hay un delay. Dame un segundito, Daniel. Ramón, ¿me ves? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Sergio. Qué bueno, buenos éxitos y, mejor dicho, felicitaciones para ti también, Ramón, por este reconocimiento. A ti como compositor, ¿qué significa esto para ti? Bueno, Sergio, gracias de antemano. Agradeciéndote por todo lo que haces, por la comunidad migrante también, todo el apoyo. Soy migrante. Tengo cinco años en el Perú, Lima. Debo decirte que viajé. Viajé a Venezuela un mes y diez días para trabajar con Daniel, parte de la producción de esto. Hice mi mayor esfuerzo con mis ahorros, sobre todas las cosas. Llegué. ¿Sabes lo que eso significa? Y sí, bueno, parte de la historia de la canción, para ser breve, es que yo me acerco a unos compañeros profesores y los escucho hablando de alguien, de una profesora, que ellos sienten su perfume antes de verla. Más, no me preocupé por saber quién era. Yo inmediatamente subí a mi aula, a mi salón de clase, porque soy profesor acá de música también, igual que Daniel. Venimos del sistema de orquesta, de estudiar la licenciatura en música en la UCLA, que es nuestra casa de estudio en Varguicimeto. Y estoy aquí ejerciendo mi profesión. Y escuché la canción de una vez en mi mente y subí al piano, la hice, y jamás pensé que Daniel se iba a conectar tanto con esa canción. Y aquí estamos. Pues felizmente traemos un respiro, una alegría, que es lo que queremos a nuestra gente. Algo en positivo. Qué bueno que dices eso, porque quería preguntárselo a Daniel. Daniel, ¿qué representa para ustedes, para ti en este caso, Daniel, este premio? Pues puede sonar muy cliché, lo digo con toda honestidad, pero representa lo que puede presentar las victorias que venezolanos cosechamos en el exterior. Señor, ¿qué siento? Pues siento que fue realizado mi país en alto, tanto los que están dentro como los que están fuera. Y lo que siento es un profundo orgullo por nuestra comunidad, que nunca deja de apostar y confiar en nosotros. Y aunque no espere que fueran a ganar, pues al suceder uno lo que dice es, bueno, gracias, señor, por ser una vez más fiel embajador de las buenas cosas que tiene para mostrar. Sí. ¿Qué significó trabajar con Ramón? ¿Qué digo? ¿Qué significó trabajar con Daniel Ramón? Le pregunto a Ramón. Bueno, trabajar con Daniel ha sido una experiencia. Ya nos habíamos conocido en la universidad, aunque llevábamos distintos semestres. Siempre nos encontrábamos. Siempre lo admiré como un talento que se pierde de vista. De hecho, sí lo es. Y trabajar con él... Joder, tú haces chiste de todo. Menos mal, Daniel, se toma todo así. Él es así, serio. No te preocupes. Y de verdad que... Ayer me di cuenta cuando hablamos previo a la entrevista. Y de verdad que trabajar con él para mí fue una bendición. He aprendido lo que me ha costado en años, en décadas. Aprendí con él en esos días que tuvimos trabajando allá en Venezuela. Haber ido ha sido súper valioso para mí. Ahorita en este momento estoy acá en Lima, nuevamente con mi familia, con mi esposa, que siempre ha sido un apoyo. Siempre ha creído en mí. A pesar de la maestra del perfume. Y es que yo le conté a ella. Ella sabe. Yo a ella no le guardo. Mira, esta canción. La primera que escucha las canciones es mi esposa Penélope. Y le digo, mira, esta canción. Estaba el profesor de educación física y el otro venezolano que trabaja allá en educación física hablando. Yo no sé quién es, pero inmediatamente me llegó una canción a la mente y subí. Y bueno, y aquí estoy, Sergio. Trabajar con Daniel ha sido una experiencia súper especial. Él sabe que ha dejado mucho en mí. Espero yo haber dejado bastante en él también. Y de aquí en adelante creo que tenemos una dupla de trabajo que bajo la bendición. Bueno, hay que agradecer. Como es Daniel y yo soy creyente en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le damos la gloria y la honra al Señor porque definitivamente esto era imposible pensarlo. Desde el punto de vista de la lógica humana, era imposible que yo fuese allá, que fuese Daniel. También tenemos que dar un agradecimiento a Laboratorios Masia. No es publicidad, es un agradecimiento serio en tu espacio. Porque nos ayudaron casi con más de la mitad del pasaje para Daniel. Y es algo que, bueno, viene una bendición de Dios. Todo llegó así de manera extraordinaria, ¿cierto, Daniel? Todo llegó cuando tenía que llegar, incluso el pasaporte. Así es, así es. Ramón, te agradezco estos minutos. Déjame cerrar ya la entrevista. Te agradezco el haberme permitido conversar un rato y mucho esto y muchas bendiciones también. ¿Vale? Gracias, Sergio. Gracias, Daniel. Gracias, Venezuela. Daniel, porque quiero que, por supuesto, interprete un poquito de la canción para que todos aquellos que no la conocen y que quizás no han tenido la oportunidad de verte a través de las redes, bueno, vamos a escuchar un poco de este tema que fue el ganador de este Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, donde Venezuela se coronó con este tema. Adelante, Daniel. Ok. Para ustedes, el tema Estar junto a ti, del compositor Ramón León Rivero, interpretado por Daniel Coronado, arroba Coronado Music, al desnudo sin gaspas oscuras. Dice así. El que se enreda en tu cabello estar junto a ti. Es lo que más yo anhelo Le pido perdón a Dios por sentir lo que yo siento Estar junto a ti, sin importarme el tiempo Te juro no aguanto más Tú me dejas sin aliento Verte caminar mientras dibujas con tu cuerpo La posibilidad de escribir juntos un cuento Haces llover sin piedad Sobre todo mi universo Yo me quiero desahogar Entre tus piernas Mientras te beso estar Junto a ti, es lo que más yo anhelo Le pido perdón a Dios por sentir lo que yo siento estar Junto a ti estar junto a ti sin importarme el tiempo Te juro no aguanto más Bueno, ahí unos problemitas de señal Disculpenos Justo cuando ya seguramente Estaba por concluir Nuestro amigo Daniel Coronado Nada, se nos fue justo en el final Daniel, pero bueno Excelente la interpretación De verdad que además tiene un swing Muy particular este tema Creo que eso habría gustado muchísimo A quienes decidieron que fuera El ganador de este festival internacional Te deseo Muchísimas bendiciones Un millón de éxito Y bueno, regresas a Venezuela ¿Cuándo ya? Pues técnicamente que estoy de vuelta A mi hermoso país El martes que viene, el 31 o el 1 de noviembre Tengo que examinar bien el terminario de viaje Porque no estoy muy seguro Estoy ahorita como en una atemporalidad de disfrute Que digo, no me quiero ir todavía Y no es para menos, hermanito Sí, sí Qué bueno Daniel, gracias, gracias Gracias por este bonito momento Y por, bueno, hacernos sentir orgullosos Del gran talento que tenemos En nuestro maravilloso y bello país Un fuerte abrazo, Daniel Gracias a ti, Sergio Eres grande Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!